Hoy les voy a mostrar una de las opciones de acampado. En este caso es un área de autoservicio para autocaravanas. Síganme. Estas áreas para autocaravanas son muy comunes en Europa. Cuentan con distintos tipos de servicio, como la electricidad, la carga y descarga de agua, aguas grises y aguas del baño. Y muchas de ellas cuentan con baños con duchas y hasta servicio de internet. Muchas de estas áreas están en un entorno natural hermoso, como es el caso de este. Ahora estamos en Alemania y estamos rodeados de un bosque precioso, además en una época del año ideal, que es el otoño, en donde podemos ver distintos colores en los árboles. Y la verdad que despertarse con este paisaje es maravilloso. Esta área también cuenta con un espacio de picnic, en donde en los días más lindos uno puede comer afuera, incluso hasta tiene unas parrillas para cocinar. Y por último, y para nosotros muy importante, en algunas de las áreas incluso hay áreas de juegos para niños. En este caso tenemos un área de juego muy especial porque es toda de agua. Síganme y les muestro. Y ustedes se preguntarán entonces cuánto cuesta hospedarse en un lugar así, teniendo en cuenta que tenemos baños, carga de agua, descarga de aguas grises y de baño, incluso tenemos internet. Y miren, la verdad, esto cuesta así, cero. Por eso les digo que viajar en autocaravana no es tan caro como parece. ¿El alquilar es lo más complicado? Sí, pero también sería complicado alquilar un auto, alquilar un lugar donde dormir. Y después podemos dormir en estos lugares tan hermosos por el costo de cero euros, en este caso. Espero que hayan disfrutado de este video y en una próxima entrega les mostraremos un camping y un parking, que es otra de las opciones en donde dormir con un autocaravana. ¡Chau! 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 ¡Chau!